Déjenos trabajar, déjenos investigar, dice, oiga, han pasado ya casi 30 días, o no puede, sucedió el 30, estamos a 18, a 18, ¿no? 18, no, estamos mal, estamos mal en sociales. Han pasado ya casi 19, 18, ya casi 20 días, y este señor, el comandante de la FECN de Santa Cruz, dice que lo dejemos investigar, que lo dejemos trabajar, nadie va y le agarra las manos, ha pasado ya bastante tiempo, pero lo que pasa es que aquí no hay voluntad, no les da la gana de decir la verdad. Pero bueno, avanzamos en este tema porque anoche nos llegó un sobre y se lo mostraba, hoy corroboramos si estas fotografías corresponden al supuesto magnate de San Matías, Douglas Quirós, pues nos dijeron que sí, él es el señor Douglas Quirós quien aparece en la fotografía de que nos han hecho llegar, que nos han hecho llegar hasta nuestra mesa de redacción. Y aparecen algunos objetos ahí, algunas lanchas. Fías de Douglas Quirós, el magnate de San Matías, el supuesto, póngale por favor, el supuesto magnate de San Matías. Supuestamente su fortuna bordea los 7 millones de dólares. Es una persona que no tiene ni 40 años de edad. Este señor, según la información que nosotros manejamos, supuestamente sería el propietario del cargamento que ha sido secuestrado. Supuestamente este señor recibe algunos beneficios o protección por parte de algunos funcionarios policiales en esta zona fronteriza. Él es Douglas Quirós, quien supuestamente sería el magnate de San Matías, a quien muchos se indican de ser el propietario del cargamento de los 500 o 150, hasta el momento dicen, la policía antidroga. Este señor, lo que sí me llama poderosamente la atención es que según sabemos, y por el mismo fiscal de distrito, que hay 7 allanamientos, si no estoy mal, de propiedad de este señor y que no se han ejecutado. La pregunta es, ¿por qué no han ejecutado estos mandamientos de allanamiento que los fiscales han librado? ¿Por qué no han ejecutado estos mandamientos para allanar? No lo han ejecutado, es la gran pregunta. ¿Será que todavía sigue recibiendo protección de parte de algunas autoridades este señor a quien los indican de ser el supuesto magnate de San Matías?